Para calcular la cinemática directa de nuestro robot, hemos estado utilizando matrices de transformación homogénea. Estas matrices al final utilizan una serie de multiplicaciones, sumas y operaciones de cosenos y senos. Existe otra forma de resolver el problema de la cinemática directa o del cálculo de la cinemática directa mediante el uso de cuaternios. En este vídeo veremos cómo se fundamentan los cuaternios, qué es un cuaternion y cuáles son los operadores que podemos utilizar a la hora de trabajar con nuestros cuaternios. Hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Promoción Extrema. Aunque en la introducción da la sensación de que vamos a tratar temas bastante complejos, no os asustéis porque sí que es verdad que los cuaternios son un tema que puede asustar de mano, todo depende de cómo lo cojáis y lo cojéis desde el punto muy teórico en el que podemos tratar cuaternios como un conjunto o un cuerpo en el que tiene una serie de propiedades y hay que saber todo el tema de álgebra de conjuntos y demás. Yo en este vídeo, yo ya no soy matemático, entonces no puedo expresarlo en términos muy complejos y si veis que hay algo que os explique y que no entendáis, dejadme en los comentarios y yo intentaré volver a enfocarme un poquito más en ese punto que no expliqué bien. Entonces un cuaternio, aunque ya lo hemos dicho en otros vídeos, viene de la balada 4, cuaternio, 4 tiene 4 elementos, cuaternio, y esos cuaternios, si representamos un cuaternio como Q, perdonad que no tengo el boli seleccionado, si cogemos Q, que lo representamos Q como un cuaternio, perdonad también si se me va el ratón, ¿vale? Recordad que yo esta herramienta que utilizo, que es de Windows, cuando me utilizo el lápiz de la tableta digitalizadora se da el ratón y bueno, intentaré siempre que me acuerde de mover el ratón yo para que veáis el puntero, ¿vale? Bueno, entonces un cuaternio, que sería de esta manera, se representa por 4 elementos, lo vamos a llamar con la Q minúscula para representar cada uno de los elementos, sería Q0, Q1, Q2 y Q3, esto sería un cuaternio, que tradicionalmente se representa como S para el primer componente, que sería un escalar, y una V para representar un vector de tres elementos, un vector tridimensional para los tres componentes siguientes. Vale, esto al final, estos vectores, este vector cuaternio o este vector de tres dimensiones, tiene que tener un valor escalar, un valor numérico, una magnitud y una dirección. Esta dirección se define mediante unos componentes que tradicionalmente para los vectores de tres dimensiones se define como la componente IJK. Ahora, si yo defino un eje de coordenadas, imaginaros, en este sentido, ¿vale? Si este es el origen, yo puedo definir que una unidad en esta dirección la puedo representar como I. Esa sería la unidad en esa dirección, ¿vale? Pero imaginaos que esto es el eje X, I. Si yo a su vez defino otro eje de coordenadas en este sentido, ¿vale? Este sería, por ejemplo, la Y, esto de aquí, cada unidad sería J. Y si yo defino una tercera, bueno, J, esto es una J, ¿eh? Si me ha ido el lápiz, vamos a borrar aquí un poquito. Vale, J. Y si yo defino en este sentido, que sería en el sentido de hacia adentro en el papel, que se lo podríamos representar por una Z, esto sería, cada unidad sería K. Bien, tendríamos I, J, K. Por tanto, si yo tengo un vector que sea 3, imaginaos que yo tengo un vector V, que sería 4, 5 y 6, pues al final esto de aquí sería 4 sobre I, 5 sobre J, 6 sobre K. Bien, esto sería la representación. Quiere decir que hay 4 unidades sobre I, o sea, sería una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Y aquí sería el punto que estoy marcando con la 4I. Vale, esto sería un poco la representación. Cuando tenemos un cuarto elemento, ese elemento se representa con, para 4 unidades se suele representar con la E. Por tanto, este elemento de aquí lo podemos representar como E, I, J, I, K. Acá un poco chuchurrida, I, K. Vale, esto sería la representación de nuestro vector. El vector, obviamente, representar un vector de 4 elementos en un papel de 2 dimensiones, como sería esta hoja de papel que estáis viendo aquí delante, es complicado de hacer. Por tanto, hay que tener un poco de imaginación. Esto al final, cuando tenemos este cuaterno, tenemos una multiplicación interna, un operador interno, que lo podemos representar como un circulito. Este operador interno, al final, nosotros podemos calcular esta operación interna con cada uno de los componentes y tenemos una matriz, aquí ponemos el operador y tendríamos aquí el componente E, I, J, I, K. Aquí lo mismo, tendríamos E, I, J, I, K. Y ahora aquí, os voy a hacer aquí las líneas. Es complicadísimo escribir con la tableta hacia abajo, no sé cómo hacen los dibujantes. Pero bueno, estarán acostumbrados. Bueno, entonces, aquí la multiplicación de E por E, el componente E por E, nos devuelve un elemento E. De E por I, nos devuelve E, de E por J, nos devuelve J y K. Y hacia abajo lo mismo, J, K. O sea, E por E es I, J por E es J y demás. Y el resto de operadores, esto ya se define cuando se define el conjunto, os lo voy a copiar. Sería menos E, menos K, a ver, menos K, J. J, os voy a poner la J de otra manera, J, K, menos E, menos I, menos E, I, I, menos J. Vale. Bueno, esto sería un poco lo que es la... Voy a borrar esto aquí para que quede más bonito. Y ahora ver cómo hago esta línea. Bueno, 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 más o menos. Vale, esto sería un poco lo que es el producto interno, ¿vale? Este producto interno, bueno, tampoco es útil en algunos casos, pero tampoco nos vamos a olvidar mucho, o sea, nos vamos a preocupar mucho en ello. Pero bueno, que sepáis que si yo multiplico dos elementos que tengan, por ejemplo, solo el componente E, me devuelve solo el componente E. Si tengo dos elementos con el componente E, me devuelve el componente E. En otras palabras, por ejemplo, imaginar que multiplicamos I por I. Yo tengo dos vectores en el mismo plano, aunque os los voy a dibujar un poco separados, dos vectores en el mismo plano. Este sería I sub 1 y este sería I sub 2. Al multiplicar este por este, me devuelve un E, o sea, me devuelve un elemento E, en este caso negativo, o sea, hacia abajo. Este elemento E es negativo. Este sería arriba en positivo y este sería en negativo. Multiplicar dos elementos de este tipo me devuelve un negativo. Si yo multiplico J por J, me devuelve K por A, K me devuelve E. Si yo multiplico I por J, o sea, imaginar que yo tengo este elemento así y el J sería, pues yo qué sé, un elemento tal que así, pues este me devuelve un elemento J, este sería el I o el J, y este es el I, pues me devuelve un elemento K. Vale, bueno, esto es difícil de representar en un papel, pero un poco que veáis que al multiplicar dos vectores de la misma dimensión, pero con ángulos diferentes, devuelve un producto que al final es un producto tangencial o normal al plano que forman los dos elementos. Por ejemplo, para el normal de X de Y el normal es E, para J contra I el normal es K, la I contra la K el normal es J. Al final tendríamos siempre valores de I contra E es I, I contra I es E, I contra J es K, I contra K es J y así por todos los productos. Vale, además de tener esta propiedad interna, tenemos que definir más propiedades como son, por ejemplo, o más operadores algebraicos como son, básicamente siempre se definen dos operadores que serían el producto y la suma, y con el producto y la suma podemos calcular el resto de operadores. Para un vector que tiene más de una dimensión también se suele calcular, o se suele definir, más que calcular, se define el producto y escalar. Vale, cómo se calcula sobre un vector el producto de una sola componente con ese vector, que sería el escalar. En este caso nosotros definimos tres propiedades, tres operadores, que sería el producto entre dos elementos del mismo cuerpo, que se representa con un producto vectorial, un producto de conjuntos, un producto de elementos. Vale, tendríamos la suma, que se representa con el símbolo de suma, normal y corriente. Y el producto escalar, que sería con un punto. Entonces, cómo definimos, por ejemplo, el escalar, perdón, el producto de dos vectores, de dos cuaternios. Pues, si tenemos un tercer cuaternio, que es el producto del cuaternio 1 por el cuaternio 2, hay que recordar que cada uno de los cuaternios es un escalar 1 y un vector 1, producto de S2, V2. Vale, esto al final se define, lo define el que haya definido el cuaternio, pues lo define como, o lo ha definido como, para definir esto tiene que tener una serie de axiomas, tiene que cumplir una serie de axiomas, una serie de condiciones que hacen que luego el vector, o sea, el conjunto, sea un conjunto válido. O sea, quiere decir que, si yo defino que el conjunto está formado por elementos de tipo con cuatro componentes, el producto me tiene que ver un elemento de cuatro componentes que cumpla con todas las reglas que definen el conjunto. Vale, y para hacer esto, pues el que haya definido el producto, lo ha definido como, S de 1 por S de 2, menos V de 1 por V de 2. Este sería el primer elemento del, el primer elemento de nuestro nuevo cuaternio, ¿vale? El primer elemento de nuestro nuevo cuaternio. Para los siguientes elementos, lo vamos a hacer como, como vectores, entonces sería el vector 1, producto vectorial del vector 2, más el primer elemento del primer vector por el vector 2, más el primer elemento del segundo cuaternio por el vector 1. Y este sería nuestro nuevo cuaternio. Si lo vamos a hacer componente a componente, os lo voy a escribir aquí abajo, os lo voy a poner a la cámara rápida, y luego os explico. Vale, entonces aquí tendríamos, esto sería la, ¿cómo calcularíamos, por ejemplo, el Q sub 3 sub 0? Sería igual a Q sub, al primer elemento del primer vector, del primer cuaternio, por primer elemento del segundo cuaternio, menos el segundo elemento, o sea, el elemento Q sub 1 del primer vector, por el segundo elemento del segundo cuaternio, más, perdón, si me lío, entre cuaternios y vectores, más el tercer elemento, acordaos que siempre vamos con un elemento de diferencia, empiezamos en 0, todos los arrays, todos los vectores, en la mayoría de los sistemas empiezan en 0, el tercer elemento del primer cuaternio, por el tercer elemento del segundo cuaternio, y así sucesivamente. Siempre sería, el primer índice sería para el cuaternio que queremos utilizar, y el siguiente componente sería el elemento del componente dentro del cuaternio. Vale, esto de aquí, bueno, parece que sale de la nada. Vamos a intentar, voy a calcularles el primer elemento de Q sub 3 sub 0, porque implica esta operación de ahí arriba, y luego veremos el segundo elemento, que sería ya luego repetirlo para los otros dos. ¿Cómo calcularíamos este elemento de aquí? Bueno, este es bastante sencillo. Al final esto es S1 por S2, S1 sería el elemento del cuaternio, acordaros que cada cuaternio de estos, cada cuaternio está a su vez por Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2, y Q sub 3, con lo cual el S1 sería el S1, que quiere decir que S es el primer elemento del cuaternio, pero el 1 de aquí es la S de aquí, que es este elemento de aquí. O sea, perdonad que no lo he supuesto con el ratón. Este elemento de aquí es sobre la S, que es este elemento de aquí, por lo tanto es este 0 de aquí. Entonces sería Q sub 0. El S2 es exactamente lo mismo, por Q sub del segundo elemento, perdón, del segundo cuaternio, el primer componente. Vale, a esto hay que restarle, y ahora el producto de dos vectores. ¿Cómo se calcula el producto de dos vectores? Pues es tan sencillo como hacer la suma, o sea, el producto de la suma de todos los elementos. Entonces, al final, tendríamos que coger el primer elemento por el primer elemento del segundo, más el segundo elemento por el segundo elemento del siguiente, y al final esto me devuelve del primer cuaternio, perdón, el primer cuaternio, ya sabéis que esto hay que tener mucho cuidado de escribir, el primer componente. Vale, ¿qué pasa? Que este primer componente no es el 0, porque acordaros que la V sería para esto de aquí, esto sería la V, y esto sería la S. Vale, esto sería la V, y esto sería la S. Con lo cual, este de aquí no es un 0, sino que esto de aquí, esto sería el 1, ¿vale? Para representar el primer elemento del nuevo vector. El primer elemento del nuevo vector. Por el segundo cuaternio, primer elemento, más Q sub 1, 2, Q sub 2, 2, más Q sub 1, 3, Q sub 2, 3. Y este sería el resultado del primer elemento que tenemos aquí. Vale, este sería el sencillo. Bueno, ¿cómo calcularíamos los otros dos, los otros tres componentes que faltan? Bueno, primero tenemos que definir lo que es el producto vectorial de dos vectores. Al final, el producto vectorial de dos vectores, esto se ve muy claro a la hora de calcular campos magnéticos dentro de física, habíamos dicho que cada vector se representa con un componente I, J, I, K, y ahora lo único que tenemos que hacer es representar cada uno de los vectores debajo de cada uno de los componentes, porque cada componente tiene una posición I, J, K. Entonces, pondríamos, vamos a poner primero las Qs para que veáis cómo se compone todo. Este sería el primer cuaternio, primer cuaternio, y el de abajo sería el segundo cuaternio. Este sería la primera componente, pero como la primera componente de Q, del vector, sería este elemento de aquí, pues sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto al final es una matriz. Bien. Bueno. ¿Cómo se multiplica, cómo se hace el producto vectorial de dos vectores? Pues se hace restando la multiplicación de derecha hacia abajo menos la de izquierda hacia abajo. En otras palabras, multiplicamos siempre cada componente, ¿vale? Cogemos, por ejemplo, la I y hacemos esto así. ¿Vale? ¿Qué pasaría, por ejemplo, para la J? Porque yo puedo multiplicar este por este y por este. ¿Vale? ¿Cómo lo haríamos con la J? Con la J lo haríamos este de aquí lo podríamos hacer, pero como aquí este elemento no lo tenemos, lo que hacemos es nos desplazamos a este, con lo cual sería este elemento de aquí. Y para la K pasaría lo mismo. Como este elemento de aquí no lo tengo, pues este elemento de aquí sería este. Y podríamos hacerlo así. ¿Vale? La K sería así, la J así y la I así. Este sería la suma. Y hay que hacerlo con la resta, que sería en el otro sentido. Esta I sería hacia este sentido. Imaginar que lo hacemos así. ¿Qué pasa? que como para este lado no lo tengo, me tengo que ir a este cuadro de aquí. Entonces lo haríamos así. ¿Vale? Entonces al final nuestra multiplicación sería sería I por Q sub 1 2 por Q sub 3 2 ¿Vale? Esto serían tres valores menos I por Q sub 1 3 Q sub 2 2 O sea I por Q sub 1 2 Q sub 2 3 y I por Q sub 1 3 Q sub 2 2 ¿Vale? Esto podemos decirle que sacamos factor común de I y tendríamos que es Q sub 1 2 Q sub 3 2 menos Q sub 1 3 Q sub 2 2 de I Para la J sería pues J de Q sub 1 3 Q sub 2 Q sub 2 1 menos J de Q sub 1 1 Q sub 2 3 ¿Vale? Que sería pues Q sub 1 3 Q sub 2 1 menos Q sub 1 1 Q sub 2 3 de J Y para la K Sería K de Q sub 1 1 por K sub 2 2 menos Perdón K de Q sub 1 2 por Q sub 2 1 Que esto sería Q sub 1 1 por Q sub 2 2 menos Q sub 1 2 por Q sub 1 2 1 de K Así de sencillo Vale Eso sería el producto Bueno Si Vamos a componente a componente Imaginad que vamos a coger el componente 3 2 1 El del 3 1 Sería el componente Y Porque este 1 Representa el primer elemento Con lo cual sería el Y Vamos a volver a utilizar el valor azul Tendríamos que El vector de V1 Por V2 Vale El V1 Por el V2 Sería Este elemento que tenemos aquí O sea Q sub 1 2 Por Q sub 3 2 Menos Q sub 1 3 Por Q sub 2 2 Y además ahora hay que sumarle Esto de aquí Que al final la suma de un vector Recordar que Un escalar Por un vector Es igual a S por V sub 1 V sub 2 V sub 3 Que es igual a S de V sub 1 De V sub 1 Por S de V sub 2 Sería multiplicar el vector Escalar por cada uno de los elementos Entonces al final aquí lo que tendríamos es que S de 1 Este S de 1 de aquí Por el vector 2 Sería Más S de 1 Sería Q sub 1 0 Recordaros que El 1 Sería representando el primer Q O sea El Q sub 1 Y la S representa el Q sub 0 Por Q sub 2 1 Porque sería el primer componente del vector 2 O sea Del Q sub 2 Más Como el producto es Conmutativo Vamos a darle la vuelta a esto Y vamos a decir que es V de 1 Para que el 1 me quede a la izquierda de la cuenta Entonces sería Q sub 1 1 Por Q sub 2 0 Vale Pues esto sería el componente 3 1 Si venimos aquí vemos que el Q 1 0 2 1 1 0 2 1 sería este 1 1 2 0 Sería este 1 2 2 3 Sería este Y el menos 1 3 2 2 Sería este Y esto así sería como que calcularíamos 3 de 1 Y así podríamos calcular el resto de De componentes Vale Esto sería Lo que es la La multiplicación Que es lo más complejo Al hacer la suma Es muy sencillo Porque Si tenemos Q sub 3 Que sería la suma De Q sub 1 Más Q sub 2 Al final es Bueno pues lo de siempre ¿No? S de 1 De v1 Más S de 2 De v2 Pues al final ¿Qué teníamos? Pues lo que tenemos Es la suma De cada uno De los componentes Que es S de 1 Más S de 2 De v de 1 Más v de 2 Que a su vez V de 1 Más v de 2 Es la suma De cada componente Y por último Y por último Si tengo Un Q Prima Que es Un A Por un Q ¿Vale? Pues ese Q Prima Será Al final esto es A Por S Esto sería Esto sería el producto ¿Vale? Acordaos El producto Escalar De un valor A Que es un escalar Un valor numérico ¿Vale? Pues S de v Y esto al final De v Esto al final es A de S Coma De A de v Que aquí al final Obviamente sería Pues el A de S Por el A de v sub 1 A de v sub 2 A de v sub 3 Al final V1, v2, v3 Serían ya Los valores numéricos Y esto es un producto Normal y corriente Vale, una vez que ya tenemos definidos los productos El producto La suma El producto de cuaternios La suma de cuaternios Y el producto escalar Podemos definir varias cosas Por un lado podemos definir Lo que es el conjugado Bueno, el conjugado de un número De un número de un cuaternio Si tenemos Q Pues el conjugado de Q Sería El asterisco ¿Vale? Y este asterisco se define como El inverso del vector Entonces lo que dejaríamos es El escalar como está ¿Vale? Y haríamos menos el vector ¿Vale? Este sería lo que es el conjugado Bueno, esto si lo represento bien Sería Realmente sería S de menos v ¿Vale? Que esto sería En nuestro vector Sería el Q sub 0 Menos Q sub 1 Menos Q sub 2 Menos Q sub 3 ¿Vale? Esto sería El conjugado de un vector Q De un vector De un cuaternio Q Por otro lado Necesitamos calcular la norma ¿Vale? La norma de cualquier elemento Sería La propiedad que define La distancia entre dos valores Entre valores Entonces ¿Cómo definimos la norma Que se representa siempre Con doble rayita? Pues la norma La norma de Q ¿Vale? La representamos como La raíz cuadrada De el cuadrado De la suma De los componentes ¿Vale? Esto sería Un poco la norma euclídea La distancia euclídea Normal y corriente Pues sería Así como definimos La norma ¿Vale? La norma Al final nos va a devolver Un número Y ese número sería Como el valor normal La normalización La normalización Sí Por eso se llama Norma Del valor ¿Vale? Entonces de esa manera Sacamos lo que es De todos los componentes ¿Cuál es el valor Para poder comparar La norma nos sirve Para poder comparar Dos vectores Diferentes O dos cuaternos distintos Nos permite compararlos Bueno y una vez que ya Tenemos calculada la norma O sea ya tenemos calculado Un valor normal Un valor que nos permite Ya os digo Normalizar el valor De los valores De todos los componentes De nuestro cuaternio Podemos calcular la inversa La inversa Que sería Al final sería Se representa como La inversa De un cuaternio Sería así ¿Vale? Pues esto sería El conjugado Partido Por la norma De Q ¿Vale? Pero esto solamente Lo podemos hacer Obviamente Si Q No nulo Obviamente ¿Por qué? Porque El cuadrado De 0 Es 0 La suma de 0 Es 0 La raíz cuadrada De 0 Es 0 Y algo dividido Entre 0 Es indeterminado No sabemos cuánto vale Entonces como no sabemos Cuánto vale No podemos calcular la inversa Entonces solamente Nos vale para este Para este caso A partir de aquí Podemos calcular Diferentes cosas Como por ejemplo Podemos calcular Por ejemplo Que Un valor Por su Inversa O sea Un cuaternio Por su inverso Que es igual Que el Inverso Por el Propio cuaternio ¿Vale? Es la misma operación Es conmutativa Nos va a devolver Esto ¿Vale? Que esto al final Acordaos que esto es E Vale Ya hemos visto que esto era E ¿Vale? O sea Algo polinomal Nos devuelve El escalar Básicamente nos está diciendo Que nos devuelve el escalar Sin ningún tipo de De Desplazamiento Dentro de las De los ejes de coordenadas Solo nos devuelve el escalar Esto es una propiedad Bastante interesante Y además tenemos que La norma De la inverso Es 1 Partido por la norma Del cuaternio Original ¿Vale? Por ejemplo Si el cuaternio Vale 10 La Norma Del inverso Vale 1 partido de 10 Eso es un poco Lo que nos dice Lo que nos dice La norma Además de todo esto Podemos Decir que Y aplicando ya Más conceptos De este tipo Podemos decir que Si yo quiero multiplicar El cuaternio Lo multiplico por su Conjugado ¿Vale? Esto al final Lo que me devuelve Es La norma De Q Por E Eso es lo que nos devuelve Eso es lo que nos devuelve O sea Nos devuelve esto En base a L Al final esto de aquí Nos devuelve Un valor numérico Y es un vector El vector Este vector Que tenemos aquí arriba Por tanto Este por el conjugado O sea Es un cuaternio Por su conjugado Lo que nos devuelve es Que nos devuelve La norma De ese elemento Y es lo que Se desplaza aquí Pero no tenemos Componente vector No tenemos ni Componente X, Y, Y, Z O componente Y, J, K Y ya si queréis Por último Podemos ver que La última propiedad Bueno Hay muchas más Pero una propiedad Bastante interesante Es que La Norma Del producto Vale Esto igual Está muy grande Esto La norma Del producto De dos Cuaternios Es El producto Escalar De los dos De las normas De cada uno De los elementos Vale O sea Si yo primero Multiplico los cuaternios Y calculo la norma Pues me da igual Que calcular la norma De cada uno de ellos Y multiplicarlo Al final son dos escalares Y me devuelve lo mismo Vale Entonces tenemos Lo que es la parte Teórica De lo que es Un cuaternio Y como son las operaciones Matemáticas Que podemos utilizar Dejadme en los comentarios Si veis que alguna de ellas Es compleja Y que no la entendéis Y queréis que la desarrollemos más Vale Yo creo que lo he intentado Explicar de forma más adecuada O sea muy adecuada Y muy sencilla Y con lenguaje natural Que podáis entender Vale Pero la cosilla Es que no tal Al final esto es tenerlo en un papel Tenerlo apuntado en un sitio Y poder utilizarlo Para poder luego utilizarlo De forma cómoda Con esto ¿Qué podemos hacer? Bueno Pues esto Nuestra idea es Obviamente Si yo tengo Un robot Acordaros Si yo tengo un robot De este tipo Vale Yo quiero calcular Esta posición En función de la base Vale Aquí yo tendré Unas coordenadas Si yo esto lo defino Como un cuaternio Este de aquí Va a tener Un desplazamiento Una traslación Y una rotación En base a Un eje Que en este caso Sería el eje de las zetas Que lo vamos a llamar Q sub 1 O q prima Q sub De superior Vale No sub Sub Y este de aquí A su vez va a tener Un 2 Y este a su vez Un 3 Al final esto de aquí Es una cadena cinemática Y esto al final Es una multiplicación Y una trasladación Una multiplicación De cuaternios Que están rotados Y trasladados En función de algo Vale Para ello necesitamos Definir Varias cosas Por un lado Tenemos que definir Cómo se Calcula la rotación Vale La rotación Vamos a escribirlo aquí bien La rotación De un cuaternio Esto al final La rotación De un cuaternio La rotación De un cuaternio Que lo podemos decir Nos va a devolver Otro cuaternio Vale Un cuaternio Que es final Es la rotación Sobre Un K Y un tita Vamos a llamarlo K y tita Porque es lo que pone La literatura Que yo utilizo Obviamente todo esto Lo saco de un libro Y esto es un poco Lo que intentamos explicar Lo que intento explicar aquí Lo que está basado En el libro Aunque intento corregir Algunas cosas Que están mal en el libro Para que Porque si no Luego no salen Los ejercicios Que ponen el propio libro Si queréis saber El título del libro Yo creo que ya os lo he dicho En algún otro vídeo Pero si no Me lo dejáis en un comentario Yo os lo pongo Allí Posiblemente también Lo pongo en el cuadro De descripción Depende de si me acuerdo O no me acuerdo Bueno Pues esto se va a calcular Este cuaternio Este elemento de aquí Este cuaternio Que hemos calculado ahora Va a ser Tiene Acordaos que tiene Cuatro componentes El primer componente Es un escalar Y este escalar Se calcula como El coseno De ese tita medios Y el siguiente componente Sería un vector Que el vector sería Este k de aquí Que este k es un vector Vale Y este este k Al que le multiplicamos Un escalar Que sería El seno De tita medios Vale Esto ¿Cómo se calcula? Bueno Por ejemplo Vamos a resolver Uno de los ejemplos Que trae el libro De Que yo utilizo Para Para Documentar esto En el ejemplo Dice que Hay que obtener Este cuaternio Un cuaternio Vamos a ponerlo aquí En Naranja Bueno Igual no se ve bien En Verde Lo que nos dice es Cómo calculamos El cuaternio Q Vale Cuando Rotamos 90 grados Sobre un eje U Que es Que el eje U vale 3 Menos 2 Y 1 Bueno Primero tenemos que calcular Este k de aquí Este k Para calcular este k Tenemos que normalizar Este vector u Vale Normalizar el vector u En función de un k Consiste en Que este k de aquí Lo tenemos que Generar como Este u El vector Partido por su norma Al final La norma Es La raíz cuadrada Del cuadrado De la suma De cada componente Al cuadrado Y por el u Abajo Tenemos que es La raíz cuadrada De 3 por 3 9 Menos 2 Por menos 2 Menos por menos Es más Con lo cual me sale positivo Y 2 por 2 Es 4 Con lo cual me sale 4 Más 1 al cuadrado Que es 1 De u Esto al final Me devuelve 1 partido de La raíz de 14 Porque 9 más 4 13 Más 1 14 De u Que es 3 Menos 2 1 Este sería La normalización De k Ya tenemos un k Normalizado Por tanto Mi q Vale Sería Mi q Sería Primero Tengo que Calcular El coseno De 90 Si Os acordáis De un Círculo De estos De Goniométrico Un círculo De radio 1 Teníamos que Este elemento De aquí Es 0 Este de aquí Es pi Vale Este de aquí Es la mitad De pi Bien Y este de aquí Es 3 veces La mitad De pi O sea 3 medios De pi Y esto Al final Es 2 pi Porque es 2 veces pi Es pi Más pi Vale Por tanto 90 Que sería Este ángulo De aquí Es pi Medios Pero Pi medios Entre medio Que sería Un ángulo De 45 Sería Si yo Aquí le digo Pi Medios Entre 2 Que al final Es 2 Entre 1 Sería Pi Cuartos Y El coseno De pi Cuartos Lo podemos Representar Como Raíz De 2 Partido De 2 Vale Ya hemos visto En otros vídeos Como calcular Estas Estas raíces Pero bueno Si no Podríamos poner aquí El número Sin más Vale Ese es el coseno El seno y el coseno Al final El coseno y el seno De este ángulo de aquí Vale lo mismo Por tanto También el seno Sería El seno sería También Raíz de 2 Medios De K De K K ¿Cuánto vale? K vale esto Por tanto El resultado sería Este de aquí Por el 3 Que sería 3 Raíz De 14 Por Raíz De 2 Medios Que sería El seno El siguiente Sería Menos 2 Raíz De 14 Por Raíz De 2 Medios Y 1 Raíz De 14 Por Raíz De 2 Medios Este sería Nuestro Nuevo Cuaternio Vale aquí podemos Hacer más cosas Como multiplicar Esto por esto Lo podemos dejar así Tal cual como lo tenemos ahora Vale así es como se calcularía El rotacional De De cualquier Elemento Bueno una vez que ya tenemos Calculado el rotacional Ya sabemos como calcular el rotacional Podemos resolver Más cosas Y ya sería el último De este vídeo Sería como Rotar por ejemplo Q Con respecto De Un vector R Vale si tenemos un vector R Vale Recordaros que esto sería por ejemplo R de X R de Y R de Z Bueno pues Como Cogemos un Q Y como rotamos a través de este Pues el nuevo Q Rotado Vamos a llamarlo Prima Sería El Q original Multiplicado Y ahora aquí tenemos Que componer Un nuevo Cuaternio Que sería Primer elemento Sería 0 Porque no lo conocemos Y el siguiente sería La R Y esto hay que Multiplicarlo por El conjugado De Q Pues esto sería Un nuevo vector En el que Rotamos El Nuevo Un nuevo Cuaternio En el que Es el calculado Del Cuaternio Inicial Rotado Sobre un Eje R Sobre un Vector R En este vídeo Vamos a hacer Ejemplos De esto Si me lo dejáis Un comentario En el siguiente Pues podemos Hacer algún ejemplo En el libro Que ya os digo Que os pondré En el ejemplo Hay un montón De ejemplos De cómo Operar Con este tipo De tal Pero bueno Cuando Luego Calculamos Hagamos La cinemática Directa Pues veremos Cómo Utilizar Todo esto ¿Vale? Luego hay Dos operaciones Más Que sería Cómo Trasladamos Y rotamos En base A Esto de aquí Pero antes De esto Vamos a calcular Según Pues más cosillas Como por ejemplo Vale Esto sería Cómo rotamos Pero si yo quiero Rotar Sobre Un Q sub 1 Y luego Sobre Un Q sub 2 ¿Cómo lo hacemos Que hacer? Esto es una Para que sepáis Cómo se hace ¿Vale? Pues en el nuevo Elemento Que llamamos Q sub 3 Lo que se hace Es hacerlo De esta forma Hay que tener Mucho cuidado A la hora de Rotar Porque aunque Rotemos por el Primer elemento Siempre es El segundo Sobre el primero Esto hay que tenerlo En cuenta Porque no es Conmutativo La multiplicación Al no ser Conmutativa No es lo mismo Multiplicar Q sub 2 Sobre q sub 1 Que q sub 1 Sobre q sub 2 Tenemos que tenerlo En cuenta Y una vez que Tengamos esto en cuenta ¿Qué pasaría Si yo quiero ahora Rotar Y trasladar Sobre r? Bueno pues lo que tenemos Lo que tenemos es que Al final Esta r Acordaos que Esta r Es r Sería r De x, y, y, z Pues lo que tendríamos Es que Nos devolvería Un nuevo Cuaternio De este tipo Vale X, y, y, z Vale Imaginar que yo Esto lo quiero hacer Sobre U, v, w Pues esto me devolvería Un nuevo Producto Y esto ya lo hemos visto Como, como hacerlo Vale Sobre V, w Vale Sobre el conjugado Y sobre este Le sumamos La trasladación Daros cuenta Aquí lo que hemos hecho Vamos a llamarlo T La trasladación Daros cuenta Que lo que hemos hecho Aquí es Rotar primero Y trasladar después Entonces Rotamos primero Y trasladamos después Eh, perdonar Perdón, esto está al revés No, no, no Esto está al revés No, no Primero vamos a trasladar Y luego rotamos Si, si, si No, lo estamos haciendo mal Primero Trasladamos T Y Rotamos Sobre R Que tiene un eje De coordenadas U, v, w Pues esto sería Lo que nos tiene que generar Esto también tenéis que apuntarlo Vale Es muy sencillo Es la misma operación Que hicimos aquí arriba Primero multiplicamos Y luego ya le sumamos Una trasladación Primero trasladamos Y luego multiplicamos Acordaros lo que hemos dicho aquí Que siempre es la inversa Si lo queremos hacer al revés Si queremos hacer primero La rotación Sobre R Y trasladar Y trasladar Sobre T Pues lo que hacemos es Que el nuevo elemento R Prima Sería Sobre el Q Que estamos calculando Sería El O De R Inicial Más La T Y esto Por el conjugado Me das cuenta que aquí Hacemos primero La trasladación Y luego le hacemos La multiplicación Que sería un poco La inversa De lo que tenemos Escrito aquí Esto sería siempre Si lo queremos hacer Sobre un R Si no cambiamos El eje de coordenadas Si este elemento Y este es el mismo Vale La cosa cambia Si yo ahora quiero Trasladar T Y luego Rotar Sobre R Lo que hacemos es Que el nuevo Elemento Va a ser sobre el mismo R O sea Sobre el mismo eje de coordenadas Para ser una R' Pero va a ser sobre el mismo eje de coordenadas Será Q sobre O R más T Sobre Q' O sea La inversa Este sería Como si fuese este De aquí abajo Y si lo que quiero hacer Es rotar Y luego trasladar Lo que haríamos es Pues Esta operación De aquí 0 de R Sobre Q' De 0 De T Vale Sé que esto es un poco denso De entender Igual no han quedado claras Las cosas Lamentablemente Trabajar con cuaternios No es sencillo Pero bueno Simplemente es una mecánica Tenéis que saber la mecánica Podríais saber Los fundamentos Pero bueno Con saber la mecánica Y saber estas cosas Lo podemos ver En los siguientes vídeos Veremos como En el siguiente vídeo Veremos como aplicar Todo esto A El cálculo de nuestro Cinemática Directo del robot ¿Vale? Como generamos Las fórmulas matemáticas Y al final Las fórmulas van a ser Muy parecidas O similares O iguales Que la fórmula Que hemos calculado Utilizando Otro método Que sería La matriz Heterogénea Sé que es un vídeo Un poco largo Un poco complejo Lo siento Si es muy complejo Dejadme en los comentarios Que os parece Si queréis que Os explique algo más En detalle Si os ha parecido Bien el vídeo Mal el vídeo Bueno pues todos los comentarios Que me queráis dejar Gracias por verme Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao